A 50 años de uno de los sucesos deportivos internacionales con más relevancia realizados en nuestro país, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes presentan la exposición Olimpiada Cultural México 68 a 50 años. La muestra tiene como objetivo hacer una revisión del programa cultural que se realizó durante 1968 como parte de los Juegos Olímpicos que se efectuaron en nuestro país. Nosotros queríamos festejar y recordar este 50 aniversario a partir de algo que es bien importante para el Instituto Nacional de Bellas Artes que son los centros de investigación artística, está aquí congregado investigadores que buscaron en sus archivos y que hicieron posible esta exposición. Esto es un gran rescate porque muestra justamente la intencionalidad que tuvo México de hacer la diferencia en las Olimpiadas. Fue la primera vez que existieron unas Olimpiadas culturales paralelas a las Olimpiadas y México yo creo que echó la casa por la ventana. Fue un trabajo de colaboración, de trabajo vinculatorio a través de las embajadas que también colaboraron en ese momento para hacer posible que México se convirtiera en la capital también mundial de la cultura y en eso el Instituto Nacional de Bellas Artes pues jugó un papel fundamental en ese momento. La muestra podrá ser visitada en el Centro de Exposiciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México del 12 de octubre al 3 de febrero de 2019. Con información de Luis Galindo e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.